Según un diagnóstico empresarial, uno de los principales miedos de los empleados para regresar al trabajo es la no aplicación estricta de los protocolos de bioseguridad por parte de las compañías. Por ello, algunas organizaciones de comercio harán acompañamiento a los establecimientos interesados. Contamos con un esquema de formación, acompañamiento para que las organizaciones no se sientan solas en este importante desafío. A través de un sello que además cuenta con etiquetas, los clientes conocerán el estado de los espacios en los establecimientos. Que los clientes, usuarios y visitantes puedan conocer en tiempo real, a través de un código QR, cómo se encuentra ese espacio, cuál ha sido la trazabilidad en temas de bioseguridad. Asimismo, las empresas podrán tener retroalimentación por parte de los clientes.